Vale chicos, ya estamos aquí, bienvenidos a los foros de ARK, aquí es donde podemos ver toda la información directamente de la fuente y estamos en las notas del parche de ARK, su web a la Sended, para la versión de PC. En este caso chicos, quiero ofrecer una disculpa, ya que como pueden escuchar, mi voz no está al 100% en este momento. Me encuentro atravesándome una gripe marca Diablo y me dejó un poquito ronco, pero traté de descansar en estos días para poder traerles este video cuando llegara el gran parche. En este momento chicos, mientras estamos hablando, se está descargando como pueden ver el parche de actualización que pesa aproximadamente 9.8 GB, para que tengan en cuenta este peso, porque si es un parche bastante pesadito y como pueden ver aquí chicos, tenemos las notas del parche en los foros de ARK con más de 70 arreglos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos trae todo este parche. El contenido de Winter Wonderland se ha fusionado con el juego base, por lo que ya no necesitas ejecutar el mod en tus servidores, por fin. Actualización del Dev Kit de marco de juego simple con ejemplo del juego Steamboat Willie, que es el juego de Mickey Mouse que vimos en el Community Crunch de la semana pasada. El sistema CrossArk ahora está habilitado para los servidores oficiales y llegará a los servidores no oficiales la próxima semana. Vale chicos, entonces ya está el tema de las transferencias de servidor. Se habilitaron las máscaras cosméticas personalizadas con el ejemplo de modificación de estructura y máscara de Steamboat Willie, que es el tema de la skin del ratón Mickey Mouse. Ahora nos saltamos directamente a la corrección de errores y como pueden ver es una completa lista. Vamos a ver poquito a poco cada uno de estos errores. PVE ahora utiliza una versión menos agresiva del sistema Anti-Mesh. Permanece sin cambios en PvP y esto se agradece muchísimo chicos porque por lo que vi muchas quejas que había en PvE era el tema del Mesh que los comía, que los mataba. En este caso pusieron la versión menos agresiva del Mesh para que no les pase absolutamente nada. Incluso yo me veo afectado por este error. O bueno, no es un error, más bien es un sistema Anti-Mesh. Se corrigió un error por el cual un jugador no podía guardar. Por favor chequen que en el caso de Xbox y Playstation que ahora puedan guardar sin problema en sus partidas. Se ajustó el hitbox de los ataques del Belzebufo para que pueda alcanzar más fácilmente a Mega Neura encima de él. El filtro de traqueo de criaturas ahora, criaturas con el HP bajo con baja vida, ahora excluye a las criaturas bebés. Se agregaron íconos faltantes a las plantas de la especie X. Se evitó que el bebé Tusoteutis produjera aceite para que fuera menos tedioso alimentarlo. Las estructuras colocadas por Rhinio Ignata ya no reiniciarán su temporizador de recogida. Los cadáveres de los jefes ahora se pueden recolectar para que los jugadores ya no se queden atrapados dentro de ellos. Entre paréntesis, Dragón, Megapithecus y Brutmother. O sea que ahora te lo vas a poder comer para sacarle carne y que un personaje no se quede atorado por el caso de que quieras tomar el loot y te quedes atascado. O para tomarte una fotografía con tus amigos. Los dinosaurios no reclamados ya no cuentan como dinosaurios enemigos al desplegar una Cryopod. Los dinosaurios anfibios ya no podrán criarse fuera del agua si así lo requieren. Entre paréntesis, esto no afectará a los bebés ya que están en Cryopods. Caprusucus ya no obtiene puntos agregados a la estadística de oxígeno. Entre paréntesis, ya que no la usa. Se agregó el proceso de la edad del bebé en los puntos de interés domesticados rastreados. O sea que ahora puedes buscar criaturas juveniles por lo que entiendo. Entonces vamos a checarlo ya dentro del juego. Se hizo que el intercambio rápido de la barra de acceso rápido respete las combinaciones de teclas en lugar de las teclas configuradas del 1 al 0. Se agregó texto dinámico en las descripciones de la pistola de spray y también de los viniculares tech para los controles del gamepad. Algunos terrenos en la arena del jefe Megapithecus ya no se pueden basar en él para evitar que se interrumpa la pelea del jefe. Se solucionó un problema que a veces causaba la obstrucción visual diagonal parpadeo en FPV, que sería la primera persona, cuando un arma estaba equipada. El oxígeno fijo a veces no se regenera en dinosaurios y jugadores, cuando nadan en la superficie del agua. Se corrigió que las plantas de la especie X pudieran ser recogidas. El techo, la rampa y las escaleras de tech ya no se pueden pulir. Se corrigió en las descripciones que faltaban de los pantalones tech y los guanteletes tech. Se corrigió que los ataques de mordisco de sarco fueran pequeños, lo que hacía que fallara la mayoría de sus ataques. Se corrigió la posibilidad de colocar torretas tech en las lanchas de motor en los servidores oficiales. Se corrigió la banda elástica al usar la capacidad de los pantalones tech para moverse mientras estaba sobrecargado. Se corrigieron múltiples problemas de visualización de dinosaurios criopodados en la vitrina. Se solucionó un problema que usaba que los voladores caminaran hacia adelante solos después de aterrizar, después de usar el silbato, silbato para aterrizar. Eso me pasaba a mí mucho con los argentavis. Se corrigió que TechGlobe BFX, que serían los efectos visuales de los guantes, se atascara visualmente en el reproductor después de usar el tech teleporter en un servidor. Se corrigió que la ubicación predeterminada no se mostrara en tech teleporters en el servidor. Se corrigió quedarse atascado dentro de un carno alfa con voladores, como el riñognata. Se corrigió que el gigante Pitecus no se pudiera pintar con pixeles. Se solucionó un problema que causaba que la caca desapareciera visualmente en el suelo. Se corrigió que los dinosaurios acuáticos murieran instantáneamente al teletransportarse lejos de ellos en un jugador. Se corrigió la imposibilidad de dañar a los volantes que transportaban al jugador con armas de escaneo. Se corrigió la hartoprera que flotaba visualmente sobre la estructura en la que se basan. Se solucionó la dificultad para bajar las escaleras desde los marcos de las escotillas, cuando estaban al lado de las paredes. Se solucionó un problema que causaba que los domesticados en el rastreador de dinosaurios se resaltaran erróneamente. Se corrigió un error que permitía teletransportar tech teleporters sin energía. Se corrigió un error tipográfico en el rastreo de vino. Se solucionó un problema de textura de los dientes del personaje del jugador. Se corrigió que el muñeco de entrenamiento femenino sostuviera armas incorrectamente. Se corrigió el movimiento de FPS bajos de clientes conectados a un servidor no dedicado. Se corrigió el efecto visual de las máscaras de buceo, que permanecía activo al cambiar entre primera persona y tercera persona, y montar en una balsa. Se corrigieron los íconos de rango en algunas estructuras que no coincidían con el rango real. Se corrigió que faltara la receta tarta de batalla en la cocina industrial y en la olla de cocina. Se corrigió que la opción habilitar transporte público estuviera disponible sin el engrama del teletransportador tech. Se solucionó un problema que permitía a los jugadores salir de la arena del dragón en algunos dinosaurios. Se corrigió que la cronevera mostrara mostrar rango de crypods entre comillas, en lugar de ingresar código PIN para los aliados. Se corrigió que el ankylosaurus a veces recolectara vallas con el ataque principal. Este me pasaba mucho a mí, y de hecho era molesto y no tanto, porque de menos tenía para comer. Se corrigieron varios problemas causados por los ataques de la picadura de la abeja gigante. Se corrigió la crypod que eliminaba el nombre de la tribu de los binoculares tech. Se corrigió la incapacidad de criopodar a los dinosaurios después de sacarlos de una bolsa de Procoptodon. Se corrigió la posibilidad de desmontar jugadores con Baryonyx en PBE por fin. Se corrigieron las opciones de torreta de inclusión diagonal exclusión que no funcionaban correctamente. Se corrigió la inconsistencia de moshops al recolectar recursos especiales. Por fin, ahora el moshop va a poder farmear el polímero orgánico. Se solucionó un problema que causaba que los jugadores se cayeran de la cama en la que estaban acostados. Se corrigieron los efectos de daño en el tiempo que no causaban daño correctamente debido al beneficio de digestión. Se corrigieron los cadáveres que bloqueaban proyectiles y armas de impacto instantáneo. Se solucionó un problema que permitía a los jugadores moverse en tierra más rápido de lo previsto, usando aletas de buceo. Se corrigió que la información sobre herramientas, entre comillas, que quiere recibir atención, no se mostrara al mantener presionado E con la opción de informar sobre herramientas de Dino configurada en solo acción. Se corrigió que Procoptodon a veces no produjera la animación de la patada cuando el servidor estaba bajo estrés. Se corrigió un tiempo de espera de BattleEye después de la ascensión. Se corrigió la imposibilidad de domesticar al EQS con el Gamepad debido al desmontaje instantáneo al ingresar. Se corrigió el minimapa que mostraba coordenadas incorrectas. Se corrigió que no permaneciera bloqueado en los jugadores del modo espectador. Se corrigieron los mods ya instalados que mostraban que debían instalarse al unirse al servidor. Y esto es de todos los servidores oficiales que te pedía meterte el model Winter Wonderland. Ya por fin lo retiraron. Se deshabilitó el uso de varios comandos de la consola utilizados para obtener ventajas visuales. Continuaremos monitoreando y deshabilitando más de estos según sea necesario. Vayan a checar chicos por el tema de las nubes, la niebla y todo eso. Se corrigieron múltiples exploits. Se corrigió el fallo del cliente relacionado con lienzos pintados. Se corrigieron múltiples fallas del servidor. Vale chicos, entonces como pueden ver este sería el mega parche con todos los arreglos y cosas adicionales como el tema del Steamboat Willie. Que es el juego este lateral que vimos en el Community Crunch pasado. Y también pues el tema del sistema CrossArc para poder viajar a otros servidores. Ya saben que actualmente tenemos solo un mapa que sería la isla. Pero vas a poder viajar por ejemplo de la isla número 10. Vas a poder bajar a la 11, a la 12, a la 20, a la 30, etc. Entonces cuando pongan el mapa de The Center vamos a poder utilizar este sistema para poder pasar nuestro personaje a ese mapa. Vale, entonces ya está establecido este sistema. Y recuerden que pesa 9.8 GB la versión de Steam. Entonces para que tengan precauciones porque si es un parche bastante pesado. Pero bueno chicos, que piensan de todo esto, pueden dejar su opinión en los comentarios. Nuevamente una disculpa por la voz que tengo actualmente que estoy un poquito enfermo. Estoy tratando de descansar y por eso no tuvimos video el día de ayer ni antier. Porque estaba descansando mi garganta y tratando de reponerme para poder traerles este video. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.